Hola a todos, soy Fruitsaladumix y vengo a criticar al cosplay que sale mal por múltiples razones. Una razón principal es que los cosplayers son feos y tienen instinto maricón, y hacen el famoso cosplay que sale gay, que maricas, en serio. También están los gordos, gordos que se creen importantes y terminan haciendo cosplay femenino y hasta da pena ajena. Hay una especie de frikis raros que creen poder representar a una mecha con un par de cajas y una pistola de plástico, pero no se diferencian de un humano o inclusive de una mierda. En fin, los cosplayers que saben que el cosplay va a terminar feo tienen una gran autoestima, porque reciben en la calle burlas como hola maricón, hola hijo de puta, miren a esa gorda. ¿O era gordo? Bueno, no importa. Por ejemplo supongamos que el cosplayer es tu amigo, y el muy inútil hace cosplay femenino, y además tiene alguno de los caracteres anteriormente hecho. Ahí debes preguntarte, ¿no le harías lo mismo que a los otros cosplay que dan asco? Yo si lo haría. En resumen, si ves en una convención de anime o en la calle lo cual es más humillante, si lo deseas burlate con todo gusto, porque no tenía nada mejor que hacer y fue para contraer burlas. Eso es todo por hoy, y recuerda que el cosplay malo no es malo, es feo. Soy Fruitsalad YumixD y me despido, hasta la vista, adiós.